¡Ya! 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 ¡Mira que maldito para que suerte espalde! ¡Dale a mí los huecos! ¡No! ¡No! ¡Mira! ¡Quiero ir! ¡No! ¡No! ¡Yo casi estoy al alcance de mi mano! ¡No se te saliera! ¡Voy a arrancar el corazón! ¡Este bloc es mío! ¡Ah! ¿Sienes esto? ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! movimiento ha llegado la muerte para mí cuidado montará estoy aprendiendo eres mi presa prueba cuidado montará estoy aprendiendo colmillo y garra porfio 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 Gracias.